Empieza el juicio contra el ex primer ministro islandés Geir Harde. Está acusado de negligencia en su gestión de la crisis financiera de 2008, durante la que los tres principales bancos islandeses se colapsaron y el país entró en recesión. El problema tomó cariz internacional, ya que uno de los bancos contaba con unos 4.000 millones de euros de inversores británicos y holandeses. Aprovechando el comienzo del juicio, el presidente islandés Olafur Ragnar ha criticado a los países europeos por unirse con el Reino Unido y Holanda para presionar a su ejecutivo con el fin de que indemnice a los inversores de ambos países. Una medida que la población islandesa rechazó en dos consultas populares, cuando se planteó que las arcas islandesas no solo compensasen a los afectados nacionales, sino también a los extranjeros. Esa posibilidad desencadenó además numerosas protestas en las calles de Islandia. El exprimer ministro, que podría ser condenado a dos años, defiende que se trata de una venganza política. La opinión pública está dividida. Algunos consideran que se toma al exdirigente como cabeza de turco de una crisis que no se podía evitar. La palabra sódida a dos años, ya que se toma al exdirigente comoFO III.